¡Blanda Maestro! ¡Nuestra música! ¡Ahí está en Perú! ¡Chiqui, a gusto! ¡Estamos! ¡Chichivando! ¡Blanda Maestro! ¡Nuestra música! ¡Ahí está en Perú! ¡Blanda Maestro! ¡Nuestra música! ¡Ahí está en Perú! ¡Blanda Maestro! ¡Nuestra música! ¡Ahí está en Perú! ¡Nомón! ¡Apentegráfico! ¡Blanda Maestro! ¡Nuestra música! ¡Ahí está en Perú! ¡Apentegráfico! ¡Apentegráfico! ¡Nuestra música! ¡Apentegráfico! ¡Apentegráfico! ¡Amón! ¡Ya! ¡Blanda Maestro! ¡Apentegráfico! ¡Estupnya! ¡Este es el mundo! ¡Al ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!